Hoy queremos presentarle una nota esperanzadora a pesar de que le vamos a mostrar las terribles consecuencias que le tocó vivir a una persona con 13 años de edad por la adicción al alcohol. Es aquí donde nos damos cuenta que no existen edades para sufrir cualquier tipo de adicción, pero que con el deseo de superación se puede salir adelante y cambiar. Las buenas noticias son presentadas por Ahorra o Nunca. Yo empecé a beber desde los 13 años, desde los 13 años empecé con cigarros, empecé con alcohol, después me fui cada vez involucrando más y más. Desde pequeño Elías Edel Nilsson fue una presa fácil del alcohol. El no resistirse a la presión social lo llevó a experimentar y conocer sustancias que lo hicieron un adicto al licor y a las drogas. A pesar de que su cuerpo se dañaba, el beber una cerveza ya no le provocaba nada y tenía que recurrir a lo más bajo. Aunque intentaba salir de este calvario, le era imposible, ya que los efectos de lo que ingería era muy fuerte, al punto que pasaba la mayoría del tiempo delirando y peleando con los demonios. Pero para superar esta enfermedad permaneció internado por un año en el Centro de Rehabilitación, OREF, donde encontró la paz y el apoyo que necesitaba. Hoy, a sus 26 años, trabaja para este centro, gracias a su amigo Daniel Santos, quien vivió algo similar y ahora se encarga de ayudar y velar por las personas que están enfrascadas en estos vicios. Estudios revelan que quien consume alcohol en exceso puede padecer de cirrosis, hepatitis, úlceras, anemia, deterioro de la función sexual, cáncer y daño cerebral. Según la Organización Mundial de la Salud, Guatemala es el segundo país con más muertes por el consumo de alcohol. Las buenas noticias fueron presentadas por Ahorra o Nunca. Noticias del Mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró al secretario de Seguridad Interna, John Kelly, como nuevo jefe del gabinete, desplazando de esa forma a Reince Priebus, quien lo acompañó desde su primer día en la Casa Blanca. Tengo el placer de informar que he nombrado al general y secretario John Kelly como jefe del gabinete de la Casa Blanca. Es un gran estadounidense, apuntó Trump en Twitter. Priebus, quien se desempeñó durante varios años como presidente del Comité Nacional del Partido Republicano, había sido una pieza fundamental en la formación del gobierno después de las elecciones, en el Comité de Transición. Sin embargo, la llegada de Anthony Scaramucci a la Casa Blanca como nuevo jefe de comunicaciones selló la suerte de Priebus. De acuerdo con Scaramucci, Priebus bloqueó durante cinco meses su llegada a la Casa Blanca. Además, Scaramucci llegó a la conclusión de que Priebus era el principal responsable por la incontenible secuencia de la filtración a la prensa de datos internos de la Casa Blanca, incluyendo informaciones comprometedoras. Por una Guatemala en Paz, Betsy Vázquez. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump celebró la aprobación de 1.600 millones de dólares para el muro fronterizo, un presupuesto que ahora deberá discutir el Senado. Pero se aprobaron 1.600 millones de dólares para la fase 1 del muro, que no solo está diseñado, sino es el inicio de la construcción por un periodo de alrededor de dos años, el inicio de la construcción de un gran muro fronterizo. En Alemania, el presunto autor de la agresión con un cuchillo en Hamburgo es un joven de 26 años nacido en Emiratos Árabes Unidos, indicó la policía alemana, precisando que aún intentan determinar su nacionalidad. En España, 56 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, en un accidente ocurrido este viernes cuando un tren chocó con el tope de la vía al llegar a la estación del centro de Barcelona. Y una nave espacial Soyuz con tres tripulantes a bordo despegó desde el centro espacial de Baikonur hacia la Estación Espacial Internacional para una misión de cinco meses. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. Tenemos el deporte internacional, este fin de semana se jugará por primera vez el clásico del fútbol español en tierras estadounidenses, lo que convierte el evento a seguir el fin de semana. El clásico, el duelo más célebre del fútbol mundial actual, conocerá este sábado en Miami su edición 267, pero no será uno más. Por primera vez, Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en Estados Unidos en un torneo de pretemporada con Aroma Champions League. José María Bartomeu, el presidente del Barcelona, lo llama como el clásico mistoso. La leyenda mexicana Hugo Sánchez, ex coleador histórico del Real, en cambio, se encanta por el clásico global. Incluso en el calendario deportivo estadounidense, donde el fútbol aún permanece a la sombra del básquetbol, el fútbol americano y el béisbol, este encuentro entre los dos equipos más grandes de España ha logrado un lugar de excepción. Y es que el partido lo merece. La última vez que ambos se enfrentaron fuera de España, el Real Madrid se impuso 1-0 a su rival en mayo de 1982 en un amistoso disputado en Venezuela y la contienda no fue emitida en directo por televisión, algo impensable en estos tiempos. A pesar de que el Real Madrid no podrá contar con su máxima estrella, un cristiano Ronaldo que sigue de vacaciones, se han metido todas las entradas y las únicas disponibles en el mercado negro ascienden a los 900 dólares para ver a los astros Neymar, Lionel Messi, Luis Suárez o Gareth Bale. Este duelo enfrenta a dos de los actores principales de un mercado de traspasos en pena ebullición. El FC Barcelona podría ver como una de sus estrellas, el brasileño Neymar, se podría marchar al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros, mientras que el Real Madrid busca contratar a la nueva figura francesa, Gilead Bapé, valorado por el Mónaco en unos 180 millones. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Otros temas, el periodista y columnista Jorge Palmieri murió esta madrugada a los 89 años de edad. Jorge Palmieri fue el menor de ocho hermanos. Nació el 11 de noviembre de 1928 en la ciudad de Guatemala. Escribía de forma activa sus columnas sobre temas nacionales y de coyuntura a través del sitio web que llevaba su nombre. Fue uno de los columnistas más leídos en el diario El Gráfico. Además, fue de los fundadores y de los primeros periodistas de la redacción de Prensa Libre. Un año después, fue nombrado embajador de Guatemala en México por el entonces presidente de la República, Romeo Lucas García. Palmieri se caracterizó por sus polémicas columnas de opinión como las que escribió en el diario El Periódico durante 11 años. En el gobierno de transición de Alejandro Maldonado, Palmieri recibió la máxima distinción honorífica que el gobierno puede entregar como lo es la orden del Quetzal en grado de Gran Cruz. La última columna que escribió fue el 14 de julio del 2017, titulada Fuerte Revesa, una injusticia, en la que criticó el proceso contra Erwin Sperince por la violación a los derechos de los procesados. Este viernes 28 de julio, un paro en el corazón detuvo la vida y la pluma del periodista Palmieri. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón. Estoy cumpliendo 81 años. Y en solo minutos arranca el análisis de Sin Filtro con la etiqueta SF. Llegar superó antes. No se pierda las inolvidables de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!